Música 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 Estamos con Gerardo Peralta, propietario de Picante, luego de otro triunfo inojetable del caballo. Contanos Gerardo como viste todo, como viste la carrera. Y bueno Alejandro, mira como te diría, hace 20 días que estábamos acá en esta localidad de La Pampa del Indio, porque se había suspendido la semana pasada la carrera. Estábamos esperando la carrera con ansia, veíamos la hora de llegar, ¿no es cierto?, para correr la carrera. Nos decían del otro animal, que era un animal muy bueno, ¿no es cierto?, en la región de él. Nos vinimos, nos animamos a correr por darle la revancha, ya que anteriormente le habíamos ganado a la yegua, a la cachorra. Le dimos la revancha con este animal. Y bueno, la satisfacción, ¿no es cierto?, de haber ganado una carrera. Dura, ¿no es cierto?, pero bueno, tuvimos la oportunidad que tuvo la suerte en nuestro lado. Y bueno, quiero agradecerle a los demás propietarios, mi hermano, mi papá y Marcelo, ¿no es cierto?, que son los otros propietarios, que por ahí están atrás, no se los ve. Pero es un grupo grande, al cuidador, que es lo primordial en este caso, cuidador y monta. Los chicos, los empleados que andan atrás del estudo, ¿no es cierto?, que también hacen el apoyo incondicional y hacen que el caballo llegue a 10 puntos, ¿no es cierto?, el día de la carrera. Quiero agradecer a toda la gente, a Fernando Serrano, que en este momento no está, ¿no es cierto?, pero también nos ha hecho llegar, ¿no es cierto?, el apoyo de donde se encuentra, que es en Brasil. Bueno, agradecido Gerardo y me alegro por vos y bueno, parece que Picante sigue por la buena senda, ¿no? Sí, ojalá continúe un caballo, dentro de todo un caballo nuevo, espero que sigan, ¿no es cierto?, dándonos satisfacciones y el orgullo nuestro sería el día de mañana correr con los mejores caballos, ¿no es cierto?, del país, que ojalá que el día de mañana se dé y, bueno, en este tiro en 300 metros a lo mejor se llegue a dar algún día, porque más de eso por ahí nuestro caballo es medio chiquito, no podemos tampoco topar a cualquier. Sí, sí. Pero 300 metros capaz que algún día llegamos a correr con los mejores del país. Bueno, agradecido Gerardo y que sigan los éxitos. Gracias, Leo. Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente y me toquen despacito como a bombilla caliente. Ser una fruta jugosa, de peligro como a tuna, de pelarla con cuidado, de comer nada más que una. Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas vivir. Así que, por favor. Gracias por ver el video.